Guerra de Israel Hamas utilizó las deltas motorizadas para infiltrarse en Israel Este es nuestro 11 de septiembre, reconoció el mayor Nir Dinar, portavoz de las fuerzas de defensa de Israel Nos atraparon, nos sorprendieron y vinieron rápidamente desde muchos lugares, tanto desde el aire como desde la tierra y el mar Comentó tras el inédito ataque perpetrado el sábado por Hamas, considerada la peor brecha en las defensas de Israel Desde que los ejércitos árabes libraron la guerra de Yom Kippur en 1973, hace exactamente 50 años Con el conflicto de hoy en plena escalada y con un aumento progresivo de las víctimas, tanto israelíes como palestinos Los detalles de la operación llevada a cabo por el grupo islámico radical dejan en evidencia como Hamas planeó y ejecutó meticulosamente la matanza El ataque del sábado, según Reuters, siguió a dos años de subterrefugios de Hamas que implicaron mantener sus planes militares en secreto y convencer a Israel de que no quería pelear Así, las fuerzas israelíes fueron tomadas por sorpresa por el devastador ataque del grupo radical palestino Que utilizó excavadoras, alas delta y motos para enfrentarse al ejército más poderoso del Medio Oriente Mientras se hacía creer a Israel que estaba conteniendo a Hamas, cansado de la guerra, proporcionando incentivos económicos a los trabajadores de Gaza Los combatientes del grupo estaban siendo entrenados A menudo, a plena vista, detalló a la agencia de noticias una fuente cercana al grupo islámico Hamas dio a Israel la impresión de que no estaba preparado para luchar Comentó la fuente cercana a las milicias palestinas Hamas utilizó una táctica de inteligencia sin precedentes para engañar a Israel en los últimos meses Dando la impresión pública de que no estaba dispuesto a luchar o confrontarse con Israel Mientras se preparaba para esta operación masiva, añadió En uno de los elementos más llamativos de sus preparativos Hamas construyó un simulacro de asentamiento israelí en Gaza Donde practicaron un desembarco militar y se entrenaron para atacarlo Dijo la fuente, añadiendo que incluso grabaron videos de las maniobras Según Reuters, muchos líderes de Hamas desconocían los planes Y mientras entrenaban, los mil combatientes desplegados en el asalto No tenían idea del propósito exacto de los ejercicios, agregó la fuente Cuando llegó el día, la operación se dividió en cuatro partes El primer movimiento fue una andanada de 3.000 cohetes disparados desde Gaza Que coincidió con incursiones de combatientes que volaban en alas delta O parapentes motorizados sobre la frontera, dijo la fuente Una vez que los combatientes en ala delta estuvieron en tierra Aseguraron el terreno para que una unidad de comando de élite Pudiera saltar el muro fortificado electrónico y de cemento construido por Israel Para evitar la infiltración desde Gaza Los combatientes utilizaron explosivos para romper las barreras Y luego las cruzaron a toda velocidad en motos Las excavadoras ampliaron los espacios y entraron más combatientes en vehículos todoterreno Una unidad de comandos atacó al cuartel general del ejército israelí en el sur de Gaza E interfirió sus comunicaciones, impidiendo que el personal llamara a los comandantes o entre sí, detalló la fuente Inet, el medio en línea del periódico Yediot Aronot, entregó más detalles al respecto Según las imágenes capturadas durante el ataque, en la fase inicial Un dron operado por Hamas apuntó específicamente al sistema de vigilancia Rue Lloré, ver disparar Este sistema está controlado remotamente por observadores Y está diseñado para contrarrestar a los infiltrados que se acercan a la valla Según Hamas, en el ataque inicial participaron un total de 35 drones Incluido un dron suicida Al mismo tiempo, Hamas inició intensos bombardeos con cohetes contra las zonas del sur y el centro de Israel Incluida Tel Aviv Como parte de la ola de infiltración inicial a las 6.30 am del sábado Unidades de comando del grupo islámico apuntaron específicamente a destruir el cruce de Erez En el lado norte del enclave palestino Posteriormente, señala Inet Los milicianos palestinos abrieron el paso fronterizo y avanzaron hacia Sderot La participación de drones aéreos y otros vehículos durante el ataque inicial Sirvió principalmente como desvío para distraer la tensión de la operación principal En la primera ola de infiltración, los agentes de Hamas atacaron específicamente 8 posiciones De las fuerzas de defensa de Israel dentro de la brigada de Gaza Destruyendo sistemáticamente diversos activos militares Incluidos equipos de comunicación y vigilancia Que fueron incendiados deliberadamente En particular, el cuartel general de la brigada en el campo Reim Fue el más afectado por estos ataques, señala el sitio israelí Bienvenidos a un nuevo video Si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal Es gratis Según Inet, la interrupción de las comunicaciones tuvo un profundo impacto en las capacidades de mando Y control de las FDI sobre las fuerzas en la zona Este obstáculo no solo impidió gravemente su capacidad para responder eficazmente Sino que también pareció influir en los posteriores intentos de infiltración de terroristas adicionales Que, acompañados por residentes de Gaza Aprovecharon la comprometida situación para cruzar fácilmente a Israel Tras un prolongado periodo de calma en la franja de Gaza Las protestas se reanudaron en la frontera a principios del mes pasado Una situación que tendría que ver con el ataque del sábado Así lo comentó el analista de seguridad Ron Ben Jishai Quien recientemente arrojó luz sobre el asunto Explicó que estos disturbios fueron orquestados como una táctica de distracción Para ocultar la colocación estratégica de explosivos La intención detrás de esta operación encubierta Era crear brechas en las vallas y barreras Permitiendo a los terroristas infiltrarse el sábado Asimismo, el medio israelí pone de relieve la reunión Que hace dos semanas sostuvieron en Beirut, la capital de Líbano Los líderes de las organizaciones terroristas Hamas Yihad Islámica y Frente Popular para la Liberación de Palestina Cita que tuvo lugar apenas dos días después de la reanudación de los ataques Con globos incendiarios contra Israel Las brigadas Al-Quds, la facción armada de la Yihad Islámica Iniciaron ejercicios con fuego real en la Franja de Gaza Que implicaron el lanzamiento de misiles al mar En un comunicado emitido por las brigadas Al-Quds Anunciaron el inicio de un ejercicio ofensivo avanzado Con la participación de unidades altamente entrenadas Que incluye misiles, artillería, francotiradores y operaciones de inteligencia Simulando ataques selectivos contra instalaciones militares Asociadas con las fuerzas sionistas, apunta Inet Luego, poderosas explosiones sacudieron el norte de Gaza Y a los residentes de las comunidades israelíes que rodean el enclave palestino Se les dijo que se trataba de meros simulacros de práctica Una semana después, las explosiones ya no eran una práctica Sino el preludio de una catástrofe que Israel no había presenciado en mucho, mucho tiempo La peor brecha en las defensas de Israel Desde que los ejércitos árabes declararon la guerra en 1973 Se produjo tras dos años de subterfugios por parte de Hamas Que mantuvo en secreto sus planes militares Y convenció a Israel que no quería luchar Mientras, se hacía creer a Israel que estaba conteniendo a un Hamas Cansado de la guerra proporcionando incentivos económicos a los trabajadores de Gaza Los combatientes del grupo estaban siendo entrenados y adiestrados A menudo a la vista de todos Dijo una fuente cercana a Hamas Esta fuente proporcionó muchos de los detalles del relato del ataque Y su preparación que ha reconstruido Reuters Tres fuentes de seguridad israelí Que al igual que otras pudieron no ser identificadas También contribuyeron a este relato Hamas dio a Israel la impresión de que no estaba preparado para una lucha Dijo la fuente cercana a Hamas Describiendo los planes para el asalto más sorprendente Desde la guerra de Yom Kippur hace 50 años Cuando Egipto y Siria sorprendieron a Israel Y le hicieron luchar por su supervivencia Hamas utilizó una táctica de inteligencia sin precedentes Para engañar a Israel durante los últimos meses Dando la impresión pública de que no estaba dispuesta a entrar en lucha O enfrentamiento con Israel Mientras se preparaba para esta operación masiva Dijo la fuente Israel reconoce que se le pilló desprevenido En un ataque programado para coincidir con el sabat judío Y una festividad religiosa Combatientes de Hamas irrumpieron en ciudades israelíes Matando a 700 israelíes y secuestrando a docenas Desde entonces ha matado a 400 Israel ha matado a más de 400 palestinos en sus represalias contra Gaza Este es nuestro 11S Dijo el mayor Nir Dinar Portavoz de las fuerzas de defensa israelíes Nos han pillado Nos sorprendieron y llegaron rápido Desde muchos puntos Tanto desde el aire como desde tierra y el mar Osama Handan Representante a Hamas en Líbano Dijo a Reuters Que el ataque demostraba que los palestinos Tenían la voluntad de lograr sus objetivos Independientemente del poder Y las capacidades militares de Israel En uno de los elementos más llamativos de sus preparativos Hamas construyó un simulacro de asentamiento israelí en Gaza Donde practicaron un aterrizaje militar Y se entrenaron para asaltarlo Dijo la fuente cercana a Hamas Que añadió que incluso grabaron videos de las maniobras Israel seguramente las vio Pero estaban convencidos de que Hamas No quería entrar en una confrontación Declaró la fuente Mientras tanto Hamas trató de convencer a Israel De que le importaba más garantizar Que los trabajadores de Gaza Una estrecha franja de tierra Con más de 2 millones de residentes Tuvieran acceso a puestos de trabajo Al otro lado de la frontera Y no tenía interés en iniciar una nueva guerra Hamas fue capaz de construir Toda una imagen de que no estaba preparada Para una aventura militar contra Israel Dijo la fuente Desde la guerra de 2021 con Hamas Israel ha tratado de proporcionar Un nivel básico de estabilidad económica en Gaza Ofreciendo incentivos Entre ellos miles de permisos Para que los gazatíes puedan trabajar en Israel O Cisjordania Donde los salarios en la construcción La agricultura o los servicios Pueden ser 10 veces superiores a los de Gaza Creíamos que el hecho de que vinieran a trabajar Y trajeran dinero a Gaza Crearía un cierto nivel de calma Nos equivocamos Declaró otro portavoz del ejército israelí Una fuente de seguridad israelí Reconoció que los servicios de seguridad de Israel Fueron engañados por Hamas Nos hicieron creer que querían dinero Dijo la fuente Y todo el tiempo participaron en ejercicios Simulacros hasta que se desbocaron Como parte de su subterfugio En los últimos dos años Hamas se abstuvo de realizar operaciones militares Contra Israel Incluso cuando otro grupo armado islamista Con base en Gaza Conocido como Jihad Islámica Lanzó una serie de sus propios asaltos O ataques con cohetes La moderación mostrada por Hamas Suscitó críticas públicas de algunos partidarios De nuevo dirigidas a crear la impresión De que Hamas tenía en mente Preocupaciones económicas Y no una nueva guerra Dijo la fuente En Cisjordania Controlada por el presidente palestino Mahmoud Abbas Y su grupo Al-Fatah Quien se burló de Hamas Por guardar silencio En una declaración de Fatah Publicada en junio de 2022 El grupo acusaba a los dirigentes de Hamas De huir a las capitales árabes Para vivir en hoteles y villas de lujo Dejando su pueblo sumido en la pobreza en Gaza Una segunda fuente de seguridad israelí Afirmó que hubo un periodo En el que Israel creía Que el líder del movimiento Gaza Yahya Al-Singwar Estaba preocupado por gestionar Gaza En lugar de matar judíos Al mismo tiempo Israel desvió su atención de Hamas Al impulsar un acuerdo Para normalizar las relaciones Con Arabia Saudí Añadió Israel se enorgullece desde hace tiempo De su capacidad para infiltrarse Y vigilar a los grupos islamistas En consecuencia Según la fuente cercana a Hamas Una parte crucial del plan Consistía en evitar filtraciones Muchos dirigentes de Hamas Desconocían los planes Y mientras se entrenaban Los mil combatientes desplegados en el asalto No tenían ni idea del objetivo exacto De los ejercicios Añadió la fuente Cuando llegó el día La operación se dividió en cuatro partes Dijo la fuente de Hamas Describiendo los diversos elementos El primer movimiento Fue una andanada De tres mil cohetes disparados Desde Gaza Que coincidió con incursiones De combatientes Que sobrevolaban la frontera En alas delta O parapentes motorizados Dijo la fuente Israel ha dicho anteriormente Que al principio Se dispararon Dos mil quinientos cohetes Una vez que los combatientes En ala delta Estuvieron en tierra Aseguraron el terreno Para que una unidad De comandos de elite Pudiera asaltar El muro electrónico Y de cemento fortificado Construido por Israel Para impedir la infiltración Los combatientes Utilizaron explosivos Para romper las barreras Y luego las cruzaron A toda velocidad En motocicletas Las excavadoras Ensancharon las brechas Y entraron más combatientes En todoterrenos Escenas que describieron Los testigos Una unidad de comandos Atacó el cuartel general Del ejército israelí En el sur de Gaza Y bloqueó sus comunicaciones Impidiendo que el personal Llamara a los mandos O se comunicara entre sí Según la fuente La parte final Consistió en trasladar Rehenes a Gaza Lo que se consiguió En su mayor parte Al principio del ataque Dijo la fuente cercana A Hamas En una toma de rehenes Muy publicitada Los combatientes Secuestraron A asistentes A una fiesta Que huían De una fiesta Cerca del kibbutz De Reim Cerca de Gaza Las imágenes Las imágenes De las redes sociales Mostraban A decenas de personas Corriendo por campos Y carreteras Mientras se oían disparos ¿Cómo pudo ocurrir Esta fiesta Tan cerca de Gaza? Dijo la fuente De seguridad Israelí La fuente De seguridad Israelí Dijo que las tropas Israelíes Estaban por debajo De sus efectivos En el sur Cerca de Gaza Porque algunos Habían sido Redistribuidos A Cisjordania Para proteger A los colonos Israelíes Tras un aumento De la violencia Entre ellos Y militantes Palestinos Hamas se aprovechó De ello Afirmó la fuente Dennis Ross Un ex negociador De Oriente Medio Que ahora está En el Instituto De Washington Para la política De Oriente Próximo Dijo que Israel Había estado Distraído Por la violencia En Cisjordania Lo que llevó A una presencia Delgada Y poco preparada En el sur Hamas Probablemente Tuvo éxito Más allá De sus expectativas Ahora tendrán Que enfrentarse A un Israel Decidido A diezmarlos Afirmó El general retirado Jacob Amidror Ex asesor De seguridad Nacional Del primer ministro Benjamín Netanyahu Dijo a la prensa El domingo Que el asalto Representaba Un enorme fracaso Del sistema De inteligencia Y del aparato Militar En el sur Amidror Presidente Del consejo De seguridad Nacional Entre abril De 2011 Y noviembre De 2013 Y ahora Investigador Principal Del instituto De estrategia Y seguridad De jerusalén Dijo que Algunos De los aliados De israel Habían estado Diciendo Que Hamas Había adquirido Más responsabilidad Estúpidamente Empezamos a creer Que era cierto Dijo Entonces Cometimos un error No volveremos No volveremos A cometer Este error Y destruiremos A Hamas Sin prisa Pero sin pausa Las autoridades De israel Creen que los rehenes Tomados por Hamas Se encuentran En lugares Bajo tierra Aseguró este miércoles El teniente coronel Jonathan Conricus Portavoz Internacional De las fuerzas aéreas De defensa De israel A Erin Barnett De CNN La razón Dicta Que están En lugares Subterráneos Dijo Conricus La razón También dicta Que Hamas Dado que planeó Este ataque Y planificó Tomar personas Como rehenes Planeó De antemano Ubicaciones Para esconder A estos rehenes Y mantenerlos A salvo De la inteligencia Israelí Y de los esfuerzos Para rescatarlos Conricus Dijo que La situación Con los rehenes Es un tema Extremadamente Delicado Y complejo Afirmó Aunque Israel Ha tenido Algo de experiencia Con situaciones De rehenes Nunca se ha enfrentado A algo como esto No en el alcance Ni en la magnitud Ni en la complejidad De donde están Los rehenes Aseguró Conricus Cuando se le preguntó Si una invasión Terrestre Israel Era inminente Conricus Dijo que No se comunicaría El cronograma O las intenciones De Israel Pero creo que Es suficiente Con mostrar Las imágenes Y combinarlas Con lo que hemos dicho Sobre los resultados Finales A los que aspiramos Que son El desmantelamiento De las capacidades Militares De Hamas Eso es lo que El gobierno De Israel Nos ha ordenado Lograr Y eso es Para lo que Nos estamos Preparando Conricus Añadió Es claro Y comprensible Que lo que hay que hacer Es eliminar Del mapa Todas las capacidades Militares De Hamas ¿Cómo sucederá eso? ¿Por qué medios? ¿Y qué tácticas? Eso es algo Que veremos En el futuro Tal vez Dentro de unos días Tal vez En más que eso Los ataques aéreos De Israel Que impactaron Varias zonas De Gaza Dejaron al menos 51 muertos Y otros 281 heridos La madrugada Del jueves Hora local Según el Ministerio De Salud Palestino El Ministerio Dijo que las víctimas Procedían de las zonas Residenciales De Seitoun Sabra Al-Nafak Y Tel al-Au El viceministro De Salud Josef Abu al-Rish Dijo en una Rueda de prensa Que algunas De las víctimas Todavía se encuentran Bajo los escombros Y acusó A las fuerzas Israelíes De intentar Causar daño Y destrucción Como sea posible Destruyendo así Zonas residenciales Enteras Abu al-Rish Describió La situación En Gaza Como una Catástrofe Humanitaria Inminente Después de que Israel Comenzara un bloqueo Del territorio Cortando el suministro De electricidad Combustible Y agua Más de 600.000 Habitantes De Gaza Están privados De agua Y hospitales Enteros Están privados De agua Como los hospitales Europeos de Gaza Y Al-Shifa Para depender ahora Del agua De pozos Dentro de los hospitales Añadió Instando al mundo A detener La agresión La agresión israelí El número De muertos En Gaza Se acerca A los 1.200 Tras los últimos Bombardeos Israelíes Según Abu al-Rish Dejanos saber Cuál es tu opinión Si el video Te ha gustado Apóyanos con un like Y dale click A la campanita Para que estés Al tanto De todo nuestro Contenido Exclusivo Para ti Hasta la próxima Hasta la próxima